Cuando estaba todo Isaac en el poder, yo estaba manando batallones a Irak Esta mierda va a dedicar para ese cerdo, hijo de puta, que para mí no sirvió ni mierda eso Esta mierda se llama Reserva Militar Muerte, hijo de puta Muerte, hijo de puta Muerte, hijo de puta Gracias